dignamente y el sábado va a competir entonces quería dejarles ese mensaje a todos ustedes para que lleguen en su corazón y todos pensemos ese día en Jeremia Salón el día sábado y así como hemos cantado nuestro himno Pacción de Mis Recuerdos que sin duda también le echemos esa ufa y esos aplausos y esos ánimos para Jeremia Salón en la competencia de Maratón de los 42 kilómetros en Cruz buen provecho, muchísimas gracias si Dios nos presta la vida pues estaremos en la próxima solo decirles yo soy un profesional como tal